Alrededor de 150 líderes evangélicos sostuvieron un encuentro en el que respaldan un plan de concertación donde afirman que es necesario un diálogo y las reformas electorales, así como cambio de magistrados, cambios en la Policía Nacional y el Ejército para salir de la crisis en el país. Este encuentro pastoral es para sembrar las pautas y definitivamente, pues como hemos venido hablando y hemos venido diciendo, es necesario tener cambios, reformas, tener cambios sustanciales, las reformas electorales, los cambios de dirección en todas las esferas del gobierno y nosotros hoy vamos a presentar una propuesta como Iglesia Evangélica al gobierno para que ellos tomen en consideración, tomen en cuenta la voz del pueblo. Por ejemplo, insistimos en que la manera más viable es a través del diálogo, a través del consenso, a través de pláticas y no a través de la violencia. Estamos a favor de la vida y estamos a favor de la paz. El pueblo evangélico es una fuerza en Nicaragua y creo que tenemos que ser escuchados o tenemos incidencia, pues nosotros queremos incidencia en las cuestiones de lo que es el asunto público en este país. Necesitamos la construcción de un año en Nicaragua. Asimismo esperan ser escuchados por dicho gobierno. Hacer un cambio en Nicaragua, un cambio de nueva generación porque la verdad que necesitamos ese cambio en nuestra nación, un cambio que traiga cambios sociales, cambios políticos, cambios espirituales a nuestra nación y realmente Masaya ha sido una de las ciudades más asediadas, más golpeadas por toda esta pandemia política que ha explotado en el país desde el 2018 y realmente queremos nosotros hacer algo por nuestra nación. Ese es uno de los principales objetivos. Nosotros los pastores nos hemos unido de una manera espiritual, de una forma espiritual, para estar llevando a cabo oraciones, estamos llevando a cabo vigilias de oración, estamos unidos incluso con las autoridades, tanto municipales, civiles y militares, para poder apaciguar un poco lo que ha estado pasando desde el 2018 hasta este tiempo en nuestra ciudad Masaya. Noticias 12, Darlen Tellez.